Música Mi nombre es Claudia Lázaro, soy directora de políticas para la equidad laboral, formación para el trabajo y políticas de cuidado del Ministerio de las Mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la pandemia puso de manifiesto los cuidados, ¿no? Y me parece fundamental conceptualizar qué son los cuidados y qué hablamos cuando hablamos de cuidados. Y me parece que situarlo dentro de una actividad humana fundamental que radica en una cuestión que es imprescindible y constitutiva para la sociedad, que permite el sostenimiento y la reproducción de la vida, que va atravesada a todas las personas. Todos vamos a necesitar cuidados a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos hasta que morimos, no solo vamos a necesitar cuidados, sino que también vamos a dar cuidados. Y cuando hablamos de esos cuidados, reconocemos el valor social que tiene y la complejidad que tiene esta actividad, ¿no? Que es un trabajo. Aquellas que hacen tareas comunitarias, y hoy la pandemia, como pone de manifiesto, que esas tareas son desarrolladas fuertemente por mujeres y disidencias en los comedores populares, en las ollas comunitarias, en los merenderos, como el sector de la salud y el sector de la educación son parte de quienes están en la primera línea de cuidados, ¿no? Y casualmente, cuando hablamos de esas actividades, hablamos de trabajos feminizados. Y ahí me parece que es fundamental reconocer algo que ya veníamos diciendo las mujeres y las disidencias, que es el nudo crítico de manifiesto son los cuidados. Porque ya nosotros antes de la pandemia decíamos que estábamos teniendo dos jornadas de trabajo o la doble jornada de trabajo. Esos trabajos que realizábamos afuera del hogar, pero también que cuando volvíamos seguíamos realizando trabajos, esos trabajos sin remuneración. Hoy me parece que en la pandemia se pone manifiesto, se enerva y se exaltan esas jornadas de trabajo ya. Desde ONU, mujeres hablan de la triple jornada. Ahora, ahí yo lo digo un poco con ironía, pero un poco también pensando que toda la superposición de jornadas de trabajo no permiten completar cuántas son en realidad, porque hoy estamos cuidando 24 por 7. Y cuando empezamos a ver este núcleo duro que tenemos las mujeres para poder acceder a mejores lugares en el mundo del trabajo y poder desarrollar nuestra vida académica con otras formas, vemos desigualdades entre varones y mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos las mismas cargas horarias, porque somos las mujeres quienes hoy estamos más horas a cargo de las tareas de cuidado, de esos trabajos de cuidado que los hombres y porque eso también nos afecta a tener empleos más precarios, menos cantidad de horas, porque tenemos lo que son las brechas de salario, ese piso pegajoso que no nos deja entrar a los trabajos, mayoritariamente los mejores pagos están en los sectores masculinizados de la industria y la producción, y los menos, los que tienen menos salario están en los sectores feminizados, la educación, la salud, el trabajo de casas particulares. Y en eso me parece que también tenemos que ir a una agenda de justicia social que tiene que ver con poder tener las mismas posibilidades, las mismas oportunidades entre varones y mujeres en el mundo del trabajo. Por eso también tenemos que empezar a hablar de los cuidados, pero cuando hablamos de los cuidados tenemos que empezarlo a hacer en una conciliación hogar-trabajo. Y eso nosotros llamamos y decimos que tiene que ser un cambio cultural de pasar de ser únicamente a las mujeres y disidencias la carga y la sobrecarga de los cuidados, sino a ser una corresponsabilidad entre quienes vivimos en los hogares y también en las comunidades. Es fundamental para así poder realmente poder pasar escaladonamente, pero poder ir hacia el trabajo digno, hacia el trabajo decente en el sector de los cuidados, tener esta clave que para mí es fundamental, que son las cinco R's. Reconocer, reducir, recompensar, representar y redistribuir. Gracias por ver el video.